Comando, se carretan a la cama de mi, de su barba y por ti. Y antes, te cobero y sándo y jiba, ya nere tala pera. Y antes, te cobero y sándo y jiba, ya nere tala pera. Y antes, te cobero y sándo y jiba, ya nere tala pera. Y antes, te cobero y sándo y jiba, ya nere tala pera. Y antes, te cobero y sándo y jiba, ya nere tala pera. Y antes, te cobero y sándo y jiba. Ahí me he acompañado por los compañeros de trabajo, Anatolio Coronel, Amado Morales, Carlos Benítez. Buen día, Ingeniero Morales. Muy buenos días, Antolín, y a la audiencia de ZP37 y Esperanza FM. Buen día, Ingeniero Benítez. Buen día, Ingeniero Antonio, y a la amable audiencia de Radio Esperanza FM y Radio Uyahu AM en Tocat. Buen día, Anatolio Coronel. Buen día, Antolín, y a la audiencia de Radio Uyahu y Esperanza FM. Buen día, en audición del Ministerio de Agricultura, ya está, ordinariamente, los días lunes. Te tenemos que estar, un poco más, ya hay nada, y temas importantes de la actualidad, Antolín, sobre el tema de la criada de aves. Si, en las personas yo he visitado ese día, yo he visitado también la criada de aves. Ahora yo he visto casi en todas las familias, en todas las fincas, campesinas, yo he visitado a la criada de aves. Entonces, yo he visitado a estos días, que te ayudan a mi hermano. Yo he visitado algunas recomendaciones, que a todos ellos siempre, o criadas, o las papas para laٰes. ...porque normalmente va a afectar si hay una vacuna entre algunos de las pizzeras... ...peseando con las pizzeras... ...entonces... ...algunas recomendaciones... ...y que a todas esas pizzeras... ...o cría... ...ponar a la pizzeras... ...moral... ...e... ...generalmente... ...que... ...en forma rústica... ...en forma rústica... ...es importante... ...la mejora... ...es un factor muy importante... ...es la higiene allá... ...la higiene... ...en práctica... ...ya... ...varios factores... ...en eliminar... ...generalmente... ...enfermedades... ...o atacar... ...la superave... ...eh... ...Antolín... ...sí... ...habir... ...para... ...homé... ...o y mi... ...ahí... ...está... ...entre algunos... ...comité... ...productores... ...homé... ...es... ...homé... ...entonces... ...ahí... Sí, efectivamente, Andolía. 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 Y, efectivamente, Andolía. Sí, efectivamente, Andolía. Sí, efectivamente, Andolía. realmente en el establecimiento de la gallinería, porque ya evitan a Carlos la excesiva humedad, entonces una buena aireación, y cuarajumino, entonces nunca la humedad no atacamos, eso es Morales. Usted, a Opey y cuarajumino, generalmente o la ñandela o ataca a Yespe o la enfermedad, principalmente la ñandela, cría de aves, o eliminar más ñandela, y para ñandela, generalmente, más adelante ya explicaste, ñandela, temas de vacunación, ñandela, generalmente, preventivo, lo que ocurre con temas de cría de aves, porque la ñandela, y que o la ambas, muchas veces, ñandela, que a tú, ñandela, controlada, o para ella, preventivo, a factor humedad, ñandela, siempre, ya cuidada, ñandela, y que a tú, ñandela, ñasen, futífero, con cría de aves, ñandela, Anatolio. Si, exactamente, ñandela, y que las líneas importantes, le vamos a hablar de más adelante, un poco de la que tú ya has tratado, sobre el tema de las enfermedades que hay allá, pero, con las líneas importantes, en mi Zina, la pe, va a ir con, ríguasurada, ya huerutas, ya movim, pe, tí, jendá, se, por ejemplo, a yo, la ríguasurada, huerutas, a, e, a, ndel, en caso de ella, tenía, que, a todo para él lo va a ir con tene, eh, lures, o, yo tengo que tener un problema, tengo que tener un resguardo y yo tengo que tener un problema y yo tengo que tener una explicación en otras líneas.